Finalizó el 50º Plenario del Parlamento del Norte Grande, realizado en Misiones, donde Tucumán impulsó importantes propuestas. En esta oportunidad, en Misiones, las 10 provincias que componen el Norte Grande se reunieron de manera presencial. Eso marca el compromiso y el grado de lo que queremos para el Norte Grande, que haya un desarrollo y crecimiento entre todos, unificando los temas en común y fortaleciendo la región. Destacar lo que se hizo en la mesa ejecutiva, que es brindar el apoyo a todos los gobernadores de las provincias del Norte Grande en el tema presupuestario, donde deben ser escuchados los requerimientos en materia de obras, en materia de necesidades de cada una de las provincias y que ser contempladas en el presupuesto nacional. Hemos traído desde Tucumán varios temas, entre ellos uno que nos aflige a todas las provincias, que es la deserción escolar. Establecer un sistema de alerta temprana para lograr que los chicos no abandonen la escuela. Para que se pueda hacer un abordaje integral. Otro de los proyectos que hemos presentado tiene que ver con la prevención de la ludopatía. Es importante que se haga toda una campaña de concientización, que además de la campaña de concientización, se trabaje para que los IP de las escuelas no permitan que se puedan enganchar en estos sitios. Pero por otro lado, ha tenido tal envergadura que se ha decidido formar una comisión especial para que la regulación en la que avancemos sea de todo el norte argentino. Se está tomando conciencia de que hay temas en común que debemos profundizar. Nosotros queremos un norte grande, pero no tan solo en palabras, sino en hechos concretos.